Gracias por continuar con nosotros. La nueva línea aérea Air Costa Rica se encuentra en la recta final para empezar sus operaciones en unos cuatro meses. Entre Costa Rica hay varios destinos latinoamericanos y en poco tiempo hacia la ciudad de Miami, en Estados Unidos. Para conocer más sobre esta empresa nos acompaña Carlos Víquez, él es el gerente de la línea aérea. Muchas gracias, don Carlos, por su compañía. Muchas gracias, don Antonio. Señor Víquez, tal vez si empezamos con Vuelve una Aerolínea 100% costarricense. ¿Cómo logran llegar Air Costa Rica? Bueno, nosotros habíamos pensado en el año 2008 la constitución de una nueva aerolínea costarricense. Sin embargo, dada la recesión económica que se vivió en ese año, los planes se tuvieron que posponer. Es así como nuevamente se retoman en el año 2012 a través de mi persona con empresarios panameños. Y en el 2013 empezamos nuevamente a preparar todos los manuales que se requieren en un proceso de certificación para ser presentados a la Dirección General de Aviación Civil. La elaboración de hechos manuales nos llevó un plazo de 10 meses y fue así como el 21 de mayo del 2014 se presentó la solicitud formal, tanto para el otorgamiento del certificado de explotación como los manuales para el otorgamiento del certificado de operador aéreo y las especificaciones y limitaciones de operación. Cumplimos con las cinco fases que lleva el proceso y habiéndose cumplido con la última fase ahora en el mes de julio anterior, se convoca a la audiencia pública de ley que es el último trámite establecido por ley y es así como el día de hoy, en esta mañana, a las 10 de la mañana tuvimos la audiencia sin oposición alguna. Esas audiencias usualmente se celebran para que cualquier parte interesada, ya sea que quiera apoyar o que se quiera oponer, hagan los alegatos del caso. La audiencia nuestra fue muy rápida y gracias a Dios simplemente fue cumplir con un requisito. Si bien la ley establece que en los siguientes 30 días a la celebración de la audiencia el Consejo Técnico de Aversión Civil tiene que resolver en definitiva nosotros creemos que en este mismo mes de agosto nos van a otorgar el respectivo certificado de explotación. Señor Víquez, esto es tiempo récord en definitiva y todo ese peso se lo echó a usted ¿por qué la necesidad de buscar algo que fuera costarricense? Mire, esa ha sido una decisión tanto de los socios como de la Junta Directiva. Siempre se habló que el 100% del personal debía ser costarricense precisamente para volver a rescatar el calor humano que se sentía cuando en ocho horas se viajaba en la línea aérea nacional. Nosotros queremos rescatar eso, queremos volver mucho a que se sienta el calor humano del ser costarricense en el servicio a bordo, la atención en el servicio y por supuesto, si bien no vamos a hacer una aerolínea de bajo costo tampoco vamos a hacer una aerolínea que va a cobrar los precios establecidos actualmente en el mercado vamos a estar en un punto intermedio en donde adicionalmente le vamos a ofrecer al pasajero la posibilidad de comida caliente a bordo en vuelos de más de hora y 30 y por supuesto, open bar para cualquier tipo de bebida, ya sea licor, jugos, refrescos, etc. Cuéntame sobre la flotilla, ¿ya está todo preparado? Está todo preparado, vamos a contar inicialmente con dos aeronaves 737-300 y con capacidad de 130 pasajeros y con dos aeronaves Fokker 100 de 100 pasajeros. ¿Qué le ofrece Air Costa Rica al costarricense y al centroamericano? Bueno, básicamente al costarricense le ofrece volver a rescatar el orgullo de ver sobre los aires una bandera de Costa Rica y al centroamericano y al pasajero y al usuario general del transporte aéreo la posibilidad de ser atendido como ser humano, como persona, que se sienta satisfecho y que quede comprometido con el primer vuelo que realice para seguir volando con nosotros. Evidentemente el mercado en aerolíneas está bastante complicado, es muy cerrado, son muchas las aerolíneas que ahora están presentando vuelos y más que todo a Centroamérica, Costa Rica y demás, de hecho hoy se presentó una hacia el otro continente. ¿Qué tipo de boletos se van a ofrecer? ¿Qué vuelos van a realizar? ¿Qué horarios van a tener? Bueno, vamos a tener por ejemplo la operación San José Miami Directo en una aerolínea costarricense, ya no hay que hacer una escala intermedia o viajar en las empresas americanas, pues si se quisiera lo pueden hacer, pero vamos a ofrecer un mejor servicio que el que le puede ofrecer cualquier aerolínea en el mercado. Vamos a salir de Costa Rica a las 9 de la mañana hacia Miami. Por supuesto, esta ruta nos interesa mucho, pero tal vez es la que vamos a demorar más en llegar a operar, porque una vez que nos certificamos en Costa Rica, tenemos que empezar a elaborar la misma documentación que se presentó acá junto con la certificación consular de la resolución que nos otorgue aviación civil para ser presentada tanto en Estados Unidos como en cada uno de los países donde pretendemos operar. Las rutas van a ser vuelo diario San José Panamá, vuelo diario San José Managua Guatemala, vuelo diario San José Miami, vuelo diario San José Bogotá y vuelo diario San José Guayaquil y Lima. Esa es la primera fase, porque esperamos en dos años estarnos extendiendo tanto a Los Ángeles como a Nueva York y posteriormente a algunas ciudades del cono sur. ¿En estos primeros vuelos se van a dar algún tipo de oferta? ¿Ya tienen ustedes paquetes preparados? Sí, correcto. Bueno, fundamentalmente en los dos primeros meses de operación en cada ruta vamos a tener tarifas promocionales, que por supuesto ahorita no las puedo anunciar porque vamos a trabajar en eso precisamente una vez que hayamos obtenido las respectivas certificaciones de cada uno de los países a donde vayamos a operar. El tema de tarifas es un tanto de análisis puesto que influye mucho lo que es el costo de combustible y los costos de aeropuerto, no solo en Costa Rica sino en los otros aeropuertos. Entonces, hasta que ya tengamos la definición de los costos, por ejemplo, de lo que nos va a cobrar Miami, entonces ya nosotros podemos contemplar cuál tarifa es la que vamos a cobrar. Y estamos seguros que van a ser muy buenas tarifas entonces para que todos los costarricenses y centroamericanos puedan viajar. Así es, van a ser tarifas mucho mejores que las que hay actualmente en el mercado. La mejor de las suertes con el Costa Rica. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias por su visita a CD24. Vamos a estar muy pendientes de esas tarifas. Por el momento continuamos con más después de esta pausa.